Bomberos de Valparaíso trabajó desde poco después de las 10 de este lunes en combatir un incendio que ya consumió una propiedad en el Cerro Rucuán de la ciudad Puerto. La emergencia ha movilizado a varias unidades de voluntarios principalmente por el peligro de propagación, lo que fue confirmado por bomberos al llegar al lugar. En el mismo informe se dio a conocer que una vivienda ya estaba envuelta en llamas. La columna de humo es visible en distintos puntos de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.